Ghost in the Cell El alma de la máquina película dirigida por Rupert Sanders un director que ha dirigido entre otras aquella Blancanieves y la leyenda del cazador aquí tenemos a Scarlett Johansson o tenemos a una actriz oriental como muchos pedían a Takeshi Kitano, a Juliette Vinoche y a Michael Pitt que pudimos ver en Funny Games ¿Qué puedo decir yo de la película del año 1995? Ese anime japonés espectacular una obra maestra junto a Akira que yo tengo en formato Blu-ray en esta edición 2.0 que no os recomiendo, si tenéis que compraros esta película, yo os recomiendo verla antes de la del año 2017 la que tenemos este año compraros la edición normal nuestra edición 2.0 a la cual metieron mejoras visuales que yo creo no le sientan nada bien, una película fantástica, una animación absolutamente increíble ese toque filosófico, metafísico todo ese rollo de los cyborgs en ese futuro con toda esa temática cyberpunk una película influenciada ¿cómo no? por esta obra maestra de la ciencia ficción a cargo de Ridley Scott Blade Runner pero es que esta película también influenció que está basada en ese manga de Masamune Shiro a otras películas o sagas que vinieron después como por ejemplo la saga de Matrix de las hermanas Wachowski ellos o ellas copiaron muchas cosas vistas en Ghost in the Shell entre otras ese código verde y bueno pues aquí tenemos la adaptación de aquel manga o aquella película del año 1995 contamos ya digo con Scarlett Johansson como es a Motoko y ya metiéndome un poquito en la valoración de esta película yo la he visto en 2D yo os recomiendo sinceramente que la veáis en 3D porque esos primeros 15 minutos me han dejado alucinado el acabado visual la banda sonora los planos que recuerdan totalmente a la película al anime del 95 es cierto que hay cambios en esos primeros minutos con la presentación de ese cyborg esa Motoko pero visualmente y a nivel sonoro es una maravilla tenemos una banda sonora compuesta por Clint Mansell y Lorne Balfe creo que Lorne Balfe ha trabajado con Heinz Zimmer hay un tema que me recuerda mucho al Beautiful Light de Batman v Superman no sé tal vez yo esté un poco enloquecido por Batman v Superman pero me ha recordado mucho a ese tema de Heinz Zimmer tenemos también una frase que recuerda mucho a Batman Begins pero bueno es una película ya adentrándome profundamente en lo que pienso de ella muy orientada demasiado orientada a lo comercial es cierto que tenemos esa carga filosófica en algún que otro momento todo lo que tiene que ver con las mejoras en nuestro cuerpo las implicaciones el alma del ser humano su identidad pero está mucho menos tratado respecto a la película o el manga y es que el Ghost en la película del 95 en aquel anime era súper importante y aquí eso como que está poco tratado la película tiende mucho a lo comercial es un tanto previsible le ves venir el desenlace que no tiene nada que ver con el anime original el comienzo tampoco es igual durante la película se trata de dar profundidad a ciertos personajes como por ejemplo el de Scarlett Johansson tratan de explicar cosas de su pasado también como aquel personaje del manga ese que lleva los ojos biónicos ¿por qué tiene los ojos biónicos? es una película que tira muchísimo por películas o por cosas ya vistas en películas como Robocop en mayor medida las películas de Jason Byrne ya sabéis esta serie de tramas que tienen que ver con para quien trabaja la protagonista bueno esos giros en la trama tú ves venir cómo va a acabar la película y eso es algo que no ocurría en la película del 95 una película mucho más filosófica metafísica con un montón de reflexiones con un final que te descolocaba y el final que tenemos aquí llevado incluso hacia lo romántico con el personaje de Michael Pitt no me ha gustado pero nada porque yo amo el anime del 95 tenemos pues ya digo una profundidad respecto al personaje Scarlett Johansson que no teníamos en el anime me refiero a lo que tiene que ver con su pasado metido ahí tenemos un final que deja la puerta abierta más secuelas como si fuera esta Motoko Jason Burn esto no ocurría tampoco se deja muy de lado lo que tiene que ver con el hackeo a pesar de que sí lo tenemos pero es que el personaje que interpreta aquí Michael Pitt totalmente diferente y esto pues va a gustar yo creo que poco a los fans del anime es una película que respeta también mucho al anime es que se queda a medio camino porque hay ciertos momentos en los que tenemos planos calcados el anime del 95 vemos ese avión vemos esa persecución por esas calles está espectacularmente bien ambientada en Hong Kong se ha rodado en Hong Kong y esos escenarios esas calles ayudan pues a meternos en esta película con ese toque cyberpunk que recuerda muchísimo a Blade Runner me ha encantado el diseño de producción la ambientación los coches futuristas esos planos aéreos por esas calles con esos anuncios en tres dimensiones como en Blade Runner bueno en Blade Runner no sé si teníamos anuncios en tres dimensiones pero teníamos esa publicidad o esas compañías que ofrecían productos o servicios es decir todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico la banda sonora la fotografía el diseño de producción o incluso las interpretaciones de los actores Scarlett Johansson me ha gustado sobre todo su interpretación corporal como coloca los hombros hacia delante la cabeza hacia delante va caminando cual cyborg está bastante bien me la creo con ese pelo está guapísima con ese traje que la hace desaparecer hay cambios claro porque la película animada se la veía desnuda aquí no se la ve desnuda se ha optado por ciertos cambios respecto a la película de 95 pero más o menos los personajes algunos de ellos están clavados como el de Takeshi Kitano el chico este que la acompaña con los ojos piónicos está bastante bien aunque me gusta más el del anime que luego protagonizaría las secuelas tenemos a personajes nuevos que no aparecen en el manga o en la película de animación como el personaje de Juliette Pinot tenemos un montón de guiños por ejemplo esas secretarias con los dedos estos que escriben muy deprisa bueno pues hay un momento en el que hacen un guiño a la película del 95 es decir en algunas cosas la película clava la película del 95 al anime pero en otras cosas se toma demasiadas libertades y tiende mucho a lo comercial es una película que dura 120 minutos que bueno se pasa más o menos bien porque tiene bastantes escenas de acción pero que se queda muy a medio camino es que no tiene nada nada de la profundidad de la película de original la película de animación toda esa filosofía todos esos momentos reflexivos lentos es cierto que los primeros 15 minutos si tenemos eso con esa música esa presentación pero es que posteriormente se convierte en una película de acción que si está bien tenemos incluso un toque de lesbianismo en una escena pero es que se podía ver profundizado mucho más esta película se la das a las hermanas Wachowski y te hacen un peliculón reflexivo alucinante yo no digo que no sea disfrutable que no esté bien está bien pero es que viniendo de una obra maestra de la animación pues sí va a entretener va a ser muy disfrutable para buena parte del público pero para los que busquen una especie de Matrix una película con toda esa profundidad filosófica metafísica les va a resultar a poco la película del 95 además tenía todo ese rollo gubernamental diplomático es una película que tú tienes que ver dos o tres veces para enterarte de todo y esta película la del 2017 pues le han quitado toda esa profundidad todos aquellos diálogos o esa trama diplomática gubernamental y la han dejado pues en una película de acción comercial pues lo que vemos hoy en día entonces yo no digo que esté mal está muy bien por todo lo que he comentado el acabado técnico su poderío visual y sonoro Scarlett Johansson me ha gustado la sección de acción está muy bien los efectos visuales son alucinantes en tres dimensiones seguro que es una maravilla porque los primeros 15 minutos son absolutamente increíbles pero es que hay que pedirle un poquito más viniendo de donde viene o tomando o teniendo en cuenta que toma un material realmente acojonante así que yo le voy a poner un 6 o un 6 y medio seguro que la disfrutáis no lo dudéis es una película muy recomendable tiene momentos que os van a llevar directamente al anime del 95 y eso es todo lo que tenía que decir de esta Ghost in the Shell el alma de la máquina cuando la veáis si finalmente la veis dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios a ver con cuál os quedáis si con el anime o con la del 2017 a ver si os gustan esas mejoras a ver si os gusta ese arranque un tanto distinto ese final también muy distinto lo que se ha hecho con bueno el personaje aquí interpretado por Michael Pitt el personaje del anime original y bueno pues nos vemos un abrazo que se ha hecho